Oscar, quiero llevarte a otra historia internacional muy relevante que está empezando a tomar mucha fuerza y que tiene como protagonista a la Argentina, lamentablemente, por los pasaportes de una pareja de espías rusos que tenían pasaporte argentino, que incluso vivieron en una torre en el barrio de Belgrano. Así es, es una noticia que conmociona y mucho. Sus hijos también contaban con pasaportes argentinos. Esto lo da a conocer el medio inglés de Guardian. Nosotros tenemos información a partir de esta investigación periodística que, por supuesto, tiene resonancia internacional. A ver, es importante entender lo que ha sucedido también a partir de la guerra con personas que presuntamente forman parte de los servicios de inteligencia, ¿no? Que es que muchos que podrían o podían ser, de alguna manera, según consigna la nota, encubiertos detrás de cierto estatus diplomático, a partir de la guerra esto se ha complejizado más. Entonces, se estaría recurriendo a personas que, de alguna manera, tienen la fachada de una vía, entre comillas, más común, ¿no?, con determinados trabajos y demás. Bueno, pues resulta que, en muchos casos, resulta ser una fachada, porque detrás de eso lo que hay son personas, presuntamente en este caso, vinculadas con tareas de inteligencia, ¿no? Es muy, pero muy delicada la situación. El propio diario publica incluso imágenes de uno de los pasaportes, ¿no? En la nota más extensa de Guardian se ve eso. Es muy preocupante. En este caso, como te decía, es un grupo familiar, incluye a los niños y a estas personas, ¿no?, que supuestamente, y según reportan los vecinos, tenían otros trabajos. Bueno, ahora está bajo investigación la verdadera actividad de estas personas. Están siendo investigados por las autoridades de Escovenia, pero sin dudas esto tiene un capítulo en la Argentina, Franco. Gracias, Caro. Buenas noches. Te vemos mañana a la tarde. Beso grande. Gracias a vos. La historia que nos cuenta Carolina Moroso. Me hace recordar, ¿te acordás cuando hablamos de las embarazadas rusas? Y dijimos en ese momento, estaba Fabra también, dijimos... Sí, del mismo que implicaba... ...el pasaporte argentino, porque si es tan fácil dárselo a cualquiera... Sí, lo dijimos. Hablamos con un abogado, ¿te acordás que defendía la llegada de las embarazadas por una cuestión humanitaria? ¿Qué se escondía detrás de todo eso? ¿Qué se escondía detrás de las embarazadas rusas en la Argentina? El deterioro del pasaporte argentino, que si se lo das a cualquiera, después pasa esto, ¿no? Empieza a perder valor el pasaporte y la posibilidad de viajar por el mundo sin ser retenido.